Buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí con ustedes en este maravilloso lugar y esta fabulosa ciudad para hablar oficialmente de esta declaración global del futuro de la formación profesional. En primer lugar, quiero dar las gracias a Técnica, que es un miembro muy importante de la Federación y que ha contribuido de forma significativa a este informe en nuestra estrategia y en nuestros grupos. Soy muy consciente de que todos utilizamos distintas tecnologías y terminologías. Quizás estén en la sala, algunos digan formación profesional, BET, VIT, así que yo hablaré de la referencia de la Federación que es PTET. Ahora me gustaría darles alguna información previa a nuestra declaración que es inclusiva y tiene un contexto global. Lo que queremos es proporcionar a todos los que dan formación profesional una idea común en todo el mundo para que tengan en cuenta y consideren la respuesta, teniendo en cuenta, como decía, el impacto del COVID-19 y tengan además también en cuenta la contribución que podemos realizar a la respuesta de la recuperación del mundo, su resiliencia y la reimaginación del mundo tras la pandemia. Tenemos muy claro que ha llegado el momento del PTET o la formación profesional. Las comunidades de todo el mundo están en distintas fases a la hora de tratar los devastadores efectos de la COVID-19 a nivel social y económico. Reconocemos que su impacto no se ha distribuido de forma igual. Vemos que la pandemia ha tenido un efecto socioeconómico para los individuos y también para los países. Hemos preparado esta declaración global para mencionar el impacto que la formación profesional puede tener a la hora de asegurar que proporcionamos justicia social según nos vamos recuperando de esta horrible pandemia. Sabemos que nuestros miembros están comprometidos a los mayores niveles de formación y educación para empoderar a los individuales y para contribuir a la economía general y a la sociedad preparándoles como trabajadores productivos que son emprendedores y humanos creativos. Nuestro principal objetivo para esta declaración global es tener en cuenta el maravilloso impacto que podemos lograr si todos nuestros esfuerzos que son colectivos en todo el mundo. Este virus invisible y horrible ha hecho que haya un impacto en la mayor parte de los aspectos de nuestras vidas. Según vamos recuperándonos, ofrecemos esta declaración global para estimular el debate y la acción en cuanto a prioridades y estrategias para la educación y la formación profesional, para que los individuos, las comunidades y las organizaciones trabajen conjuntamente para construir un mundo post pandemia que sea igual para todos. No debemos nunca olvidar la devastación que ha traído al mundo la COVID-19. La investigación muestra que más de 4 millones de personas han perdido sus vidas. 144 millones de puestos de trabajo se han perdido. 1,6 mil millones de trabajadores informales tuvieron un impacto en sus vidas por temas relacionados con la pandemia y innumerables vidas han sido afectadas en otras muchísimas formas. Sin embargo, los años entre nosotros también probablemente supondrán cambios significativos para todos nosotros. Algunos investigadores proyectan que uno de 16, cada 16 trabajos, encontrará un puesto distinto para el año 2030. Los gobiernos de todo el mundo están viendo cómo pueden desarrollar unas economías más resilientes y sostenibles y unas sociedades más resilientes y sostenibles. Y sabemos que para que el mundo se vuelva a construir de una forma mejor y recuperarse de esta horrible pandemia necesita la formación profesional. Se debe reconocer como uno de los bloques de construcción más importantes en todos los países. Sabemos que el PTT o la formación profesional es necesaria para la recuperación a corto plazo, para la recualificación y mejora de la cualificación de los trabajadores. Pero también es un motor importante de la prosperidad a largo plazo, ya que conlleva innovación, desarrollo de los trabajadores y además tiene en cuenta políticas muy importantes así como estrategias industriales. Es una herramienta muy importante para empoderar a los individuos y a los grupos en desventaja. Además, se supone una reducción de la pobreza e inclusión social y es clave para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Claramente, este cambio global que ha supuesto la pandemia nos ha ayudado a todos a ser conscientes de que hay que interactuar con la tecnología. Ha fomentado nuestra creatividad, nuestras competencias de emprendizaje y hemos empezado a aprender de una forma mixta. Y ha hecho que el mundo sea un lugar mucho más pequeño a la hora de compartir y aprender. Quizás haya destruido muchísimas empresas, pero también ha dado lugar a muchas otras que continuarán adaptándose a los nuevos modos de vida y trabajo. Así que, a pesar de lo negativo, la pandemia también nos ha traído beneficios que no se pueden no tener en cuenta. La humanidad ahora tiene una gran plataforma para catapultarla y conseguir un mundo en equidad y sostenible para el futuro. Lo principal que hemos visto en nuestro informe habla de prioridades para el futuro y recomendaciones para gobiernos e instituciones, reconociendo que los distintos países se encuentran todos en distintos puntos en cuanto a la evolución de su formación profesional. Las seis áreas de prioridad en las que debemos adaptarnos para dar respuesta a los retos y las oportunidades presentadas por la pandemia son la necesidad de dar apoyo a los ciudadanos para navegar y superar las repercusiones de la pandemia. Dar apoyo para desarrollar el potencial completo de la tecnología digital. Y de hecho, esta mañana y ayer hemos oído hablar de maravillosos ejemplos. Además, el aprendizaje continuo a lo largo de la vida tiene que ser una realidad. Es un término que no debe desaparecer porque es un aprendizaje, como decimos, continuo. Tenemos que desarrollar los planes de estudios para dar respuesta a las necesidades en el mundo moderno, desarrollando para que los trabajadores estén dispuestos y puedan trabajar en este mundo moderno y desarrollando los partenariados y colaboraciones regionales, nacionales y locales, así como internacionales, porque aprendemos muchísimo los unos de los otros. Las diez recomendaciones son que en formación profesional se trabaje con otros socios para asegurar la alta calidad de nuestros sistemas. Además, tenemos que asegurar que tenemos un diseño de formación de alto nivel que sea inclusivo y que tengan en cuenta a distintos grupos de alumnos que quizás acceden a la formación profesional por primera vez. Además, se debe invertir a la hora de integrar tecnologías cuando sea adecuado en los módulos de aprendizaje y operaciones para mejorar los sistemas en el mundo moderno en el mundo moderno en el mundo moderno en el mundo moderno en el mundo moderno. Para aquellos que han perdido su empleo o que pueden estar en riesgo de perderlo, dándoles apoyo para crear competencias y transicionar de forma rápida a nuevas oportunidades de empleo. Los gobiernos también deberían dar apoyo a los que proporcionan formación profesional para acceder a los jóvenes y incluir estos planes continuos y proporcionando flexibilidad para desarrollar distintos tipos de programas. Los gobiernos también deberían trabajar en partenariado con el sector privado y otros para ampliar esas infraestructuras digitales y la conectividad a Internet para tener un acceso igual al aprendizaje digital. Los gobiernos también deberían dar mayor flexibilidad en cuanto a financiación, normativas, planes de estudios, acreditación y asesoramiento para permitirles proporcionar la mejor formación alineada con las necesidades económicas y las demandas de los alumnos. Además, se tiene que dar apoyo a los alumnos para poder conseguir estos objetivos que tienen y reconocer que habrá cambios en el futuro más allá de la pandemia en competencias. Para ello, los gobiernos tendrán que invertir en ampliar la formación y los programas de formación continua para aquellos que están empleados y asegurarse de que hay financiación para asegurar a estos alumnos a participar sin tener en cuenta su historial o edad. Además, se debe dar apoyo por parte de los gobiernos para poder escalar las actividades de innovación y apoyo empresarial. Y finalmente, las distintas agencias multilaterales deberían proporcionar apoyo técnico y económico en países con ingresos bajos o medios para llegar a ellos para llegar a estas oportunidades y, además, mitigar los problemas que se ven en el informe completo. Reconocemos que hay oportunidades para que la formación profesional tenga un rol principal post-pandemia a la hora de reconstruir economías y sociedades y beneficiando a todos. Así que pasamos de trabajar con pequeñas empresas locales a empresas medianas o trabajar con empresas grandes, pero trabajar con grupos no representados y también ayudar a aquellos que quieren cambiar de profesión, permitiendo a los jóvenes a crear y desarrollar sus competencias. Sin embargo, siendo conscientes de que estas oportunidades supondrán una gran inversión, incluyendo una inversión económica por parte de los gobiernos, los centros, las empresas, pero también una inversión individual en cuanto a tiempo. Nuestro informe completo está disponible en nuestra página web con muchísimo más detalle al que yo podía hacer referencia en estos diez minutos. Estoy segura de que todos, como yo, han aprendido muchísimo y se llevan mucho de esta conferencia y que ayudan a... Y que después de esto van a ir al café, pero aún así, denme unos segundos para decir que espero que se unan a nosotros en junio, ya que el gobierno vasco y técnica van a organizar un congreso internacional. Espero verles, pero antes quiero reconocer y aplaudirles a cada uno de ustedes por el gran trabajo que han hecho a lo largo de la pandemia para dar apoyo a esos jóvenes, familias, trabajadores, profesores, empresas y su comunidad. Un sentido agradecimiento a todos ustedes por todas las vidas que han tocado, por la inspiración que han dado a otros y por su liderazgo y por todo lo que van a seguir haciendo en el futuro, ya que han ayudado a sus ciudades, pueblos, regiones y a la hora de mejorar la calidad para todos, la calidad empresarial y la de la educación. Muchísimas gracias.